hola hola arañitas en esta ocasión les voy a dejar este broche de la princesa jasmine que queda muy lindo ok y pues nada quédense a ver el tutorial pues voy a trabajar nuevamente con una hilaza y un ganchillo de 3 milímetros y pues ya saben primero lo que necesitamos es tener nuestra carita que aquí les dejo los enlaces y la cubierta de nuestro clip que como va a ser jasmine pues he utilizado este color turquesa y un color azul cielo ok entonces con el color negro vamos a hacer su cabello y primero vamos a iniciar con 16 cadenas muy bien esta no se teje y vamos a tejer entonces dos puntos deslizados 1 y 2 luego vamos a tejer 4 puntos bajos 2 puntos en el mismo luego un punto bajo otro aumento de punto bajo otro punto bajo otro aumento de punto bajo y 4 puntos bajos 1 1 2 3 y 4 aquí vamos a tejer 3 cadenas y en estas dos hacemos punto deslizado un punto deslizado un punto deslizado y aquí otro punto deslizado luego aquí donde inicia donde está nuestro primer punto vamos a empezar vamos a regresar ya esta parte y vamos a tejer un punto bajo luego un punto medio alto luego un punto medio alto en el siguiente luego dos puntos altos en los dos siguientes que hay uno y aquí otro luego hacemos un punto medio alto y un punto bajo luego un punto deslizado en el que sigue otro punto bajo en el que sigue otro punto bajo un punto medio alto un punto medio alto y aquí el otro luego un punto bajo perdón un punto medio alto y aquí el otro y un punto bajo y hacemos un punto deslizado aquí nada más una cadena al aire y podemos cortar ahora si nos queda de esta manera luego con el color turquesa vamos a contar aquí tenemos uno dos tres cuatro en el quinto vamos a introducir nuestro hilito pero no solamente vamos a hacer una cadena en el siguiente punto ya vamos a tejer y vamos a tejer a partir de aquí diez puntos bajos que es uno 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y 10 y en el final nada más hacemos un punto deslizado una cadena para asegurar y cortamos ok esto se va a perder con aguja igual que esto ya lo saben entonces nuevamente con nuestro hilo en color negro vamos a introducir nuestro hilo aquí en este primer punto hacemos lo mismo nada más una cadena y luego en el siguiente punto vamos a tejer un punto bajo en el siguiente otro punto bajo luego vamos a tejer un punto medio alto luego un aumento de punto medio alto otro aumento de punto medio alto un punto alto aquí dos puntos bajos y aquí simplemente hacemos un punto deslizado una cadena para asegurar y cortamos y bueno ya tenemos la parte de arriba del pelito de nuestra princesa jasmine vamos a hacer su coleta de atrás también es muy fácil vamos a hacer 8 cadenas uno dos tres cuatro cuatro cinco seis siete ocho luego en este no se teje recuerden en este aquí vamos a tejer un punto bajo y ahí mismo un punto medio alto y ahí mismo un punto medio alto y luego dos puntos altos y luego cinco puntos en este último punto vamos a tejer cinco puntos altos ahí mismo entonces llevamos uno 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 dos tres tres cuatro cuatro y cinco luego hacemos un punto alto en el siguiente otro punto alto en el siguiente y el siguiente hacemos un punto medio alto en el que sigue un punto bajo en el que sigue un deslizado un punto deslizado y en nuestro último punto nuevamente vamos a tejer primero vamos a tejer un punto medio alto y luego un punto alto ahí mismo este ya lo pueden cortar y bueno ya de aquí nada más vamos a cerrar con un punto deslizado hacemos una cadena para asegurar y cortamos y bueno ya hemos hecho todo el caballito aquí simplemente con nuestro turquesa le vamos a dar unas vueltas pueden amarrarlo aquí atrás o como gusten le van a dar unas dos o tres vueltas y va a quedar listo su mechón citó que va de este lado por último vamos a hacer la joya que lleva ahí el frente y es muy fácil entonces hacemos un anillo mágico y dentro del anillo mágico hacemos seis puntos bajos aquí tenemos uno uno dos tres cuatro cinco y seis ok aquí ya pueden cerrar una cadena cortan todo esto se pierde ok y luego con un color amarillo vamos a tejer lo siguiente pueden empezar aquí si gustan bueno este es la unión entonces vamos a empezar en este aquí y vamos a introducir nuestro hilo amarillo vamos a trabajar solamente la de atrás si bien entonces este es mi punto completo pero yo solamente voy a trabajar la parte de atrás entonces jalo a una cadena ahí mismo y luego voy a tejer ese es como mi primer punto de deslizado aquí voy a hacer un punto deslizado entonces en el que sigue voy a hacer dos puntos deslizados en el mismo lugar que sería como un aumento de punto deslizado para que no nos quede tan apretado en el que sigue un punto deslizado en el que sigue volvemos a hacer dos puntos deslizados ahí mismo en el que sigue otro punto deslizado y en el último igual dos puntos deslizados ahí mismo aquí simplemente cortan ok y bueno pues ya esto lo vamos a esconder y vamos a unirlo amarillo con un punto aquí puede ser con ayuda de su aguja aunque me va a costar un poquito más de trabajo pero bueno esto va a ir atrás bien escondido y éste lo van a pasar por aquí en medio de los dos lo pasan por ahí hacia abajo esto va a estar hacia atrás y luego de regreso lo pueden hacer con su ganchillo si se acomodan la verdad es que yo estaba usando la aguja pero si no quieren que se les complique tanto bueno pueden dejar los hilitos un poco más largos y aquí si ya nada más lo jalan por aquí en medio y va a quedar de esta manera estos hilitos se los pueden hacer un nudo y ya escondérselos y ya esta joyita pues va a ir aquí se va a pegar de esta manera y eso es todo lo que tenemos que hacer para poder tener a nuestra princesa jasmine voy a darle los terminados es decir voy a esconder todas las cebras voy a pegar las piezas voy a bordarle sus ojitos y ponerle su rubor y les enseño como nos queda al final después de terminar todos los detalles finales así nos queda nuestro broche de la princesa jasmine super lindo verdad y bueno pues espero les haya gustado no olviden suscribirse y seguir apoyando el canal para que sigamos subiendo muchísimos más proyectos nos vemos